Y yo te miro para abajo al ver un rascacielos La otra cara de la moneda es cara del que miente Pueden romper mi nariz para no leer vuestro miedo Al final hablo con mirada y miro con los dedos Provengo del bombo de la octava maravilla De fragancias a pintura y a vainilla Los buenos momentos duran lo que cerillas Los malos momentos son silencios que te chillan Pero te hacen brillar, me ven llegar tras un catalejo y cristal Pues cuanto más me alejo más me acerco a mi pesar La vida es un suicidio constante tensando la cuerda Con la que os vamos a ahorcar, con la que nos vamos a amar La escritura dio paso a la historia y mi escritura está haciendo historia Son paradojas de esta vida singular Porque todo lo bueno en mi memoria se va sin dudar Porque todo mar de dudas aquí se tiende a secar Así que piensa antes de actuar Le están hablando a Moliere de amarillo Las palabras son solo letras y más Si el sentido está en rezarle al cielo no lo tengo Dios solo me llama, cobro revertido Y solo le cuelgo a absuelvo mis pecados A mi curas no me sirven, voy a tener que mudar de piel pa' que ellos no me observen Primero hay que ser esclavo para ser libre Segundo hay que ser persona para ser más hombre Y mi vaso de cicuta donde lo esconden El pájaro salió a por carnaza y dejó el alpiste Casi mayor de edad y fíjate antes El niño salió a comerse el mundo y se volvió con hambre Y ahí sigue mi torre de Babel tan firme Y ahí sigue Cohen esperando a que escampe La montaña hace señales de humo pa' que me acerque Prefiero quedarme en mi cuarto escribiendo en paredes Estoy perdiendo el juicio con María Antonieta Voy a chapar vuestro circo de marionetas Si leer en folios vacios es lo único que me llena Será que el vacío que me provoca es locura a las letras Y yo que miro para arriba al ver un mundo nuevo La otra cara de las personas vive en nuestra mente Pueden romper mi ilusión que seguiré en este juego Al final el tos te condiciona, nadie te conoce 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 Nadie te conoce